Esta caja acústica con 4 subwoofers, SP audio de 3500 watts, alimentados con este amplificador, es un Tarams MD 12000.1, amplificador de rango completo, vamos a ver cómo le va en su prueba musical. ¡Compia! 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 Está el competidor que llegó de Acaómaro, Guanajuato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!